Hola, hola, una vez más aquí en Comunicaciones y Mercado en Acción. En esta ocasión estamos llevando a cabo una de las estrategias que nosotros como oficina tenemos para hacer intervención de trabajos con los jóvenes que nos visitan de orientación profesional o vocacional, donde los hacemos vivir un día, una jornada, dentro de nuestras instalaciones a los estudiantes de grado 11 de los diferentes colegios del municipio de Pasto y del departamento de Nariño también. Quedémonos con las imágenes. ¿Ya sabes qué estudiar, Sara? Sí, por el momento me gustaría estudiar Derecho y pues la verdad una de las opciones que estoy viendo es aquí en la Universidad Sesma. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Derecho es una muy buena carrera. Nosotros la tenemos en las dos jornadas, tanto en la mañana como en la noche. En la noche es de 6 y cuarto a 10 de la noche. Y en el día pues hay que tener la disponibilidad de todo el día. ¿Cómo te pareció esta jornada, Sara? Pues la verdad me pareció bastante relajante y lúdica y pues sobre todo nos da muchas expectativas a nosotros como jóvenes para pues tener un poco más la mente abierta hacia lo que las, pues esta universidad en sí nos ofrece. Y pues en lo que nosotros nos podemos destacar. También el trabajo grupal que se hizo aquí, la verdad fue algo que me gustó mucho porque normalmente no tenemos tanto tiempo para compartir entre nosotros como estudiantes, pero pues fue una experiencia muy linda y que pues la verdad sí va a quedar guardada. Ella es Sara. Muy bien lo que tú nos comentaste ahorita. Una apreciación muy bonita. Te felicito. Y por último, ¿qué te pareció el medio universitario San Damián? Pues la verdad las instalaciones me parecen súper, súper geniales y por lo que me comentan pues se va a seguir ampliando y esto es algo muy bueno porque le da muchas posibilidades a jóvenes pues de prácticamente muchas áreas diferentes de participar en esta, en esta pues maravillosa familia. Y pues con respecto a la arquitectura está muy chévere. ¿Ya definiste qué estudiar o qué tienes en mente? Pues tengo tres. Medicina, nutrición y diseño gráfico que fue la que me llamó la atención de aquí. Ah, de la Universidad Sesmac. Nosotros tenemos el programa de diseño, ya hablamos ahí un ratito sobre el programa. Esperamos que tengas la, pues la adecuación de escoger el programa de tu interés que llene tus expectativas, ¿verdad? Sí, la verdad sí porque, o sea, de lo que nos explicaron la verdad me llamó mucho la atención. Y el que sean dinámicos, también, resto. Ah, bueno, mucho mejor. ¿Algún mensaje que le quieras dejar tú a los jóvenes que de pronto te están mirando en este momento y que todavía no han tomado una decisión para vincularse a la educación superior? Que sigan soñando, que lo que ellos sueñen pueden doblarlo con esfuerzo y con constancia. Quisiera preguntarte qué te pareció esta actividad que vivimos acá en el medio universitario San Damián. La verdad, pues me pareció una actividad muy recreativa para nosotros como estudiantes, ya que nos invita a conocer más la universidad, lo que nosotros queremos estudiar. Y también algo interesante, y siento que nos ayuda a todos, es la capacidad del compañerismo, o sea, las actividades que vivimos aquí dentro y una parte espiritual dentro de nosotras, en lo cual se fomentó con la psicología. Ah, qué bueno, ya sabes qué estudiar. Sí, la verdad sí. ¿Qué quieres estudiar? Pues en sí tengo dos carreras, que es Derecho y Medicina. Ah, bueno, Derecho es tu primera opción, la tiene la Universidad Sesmac, cordialmente invitada para que hagas tu proceso de inscripción acá cuando ya te gradúes. Claro que sí. Bueno, ¿y qué te pareció toda esta infraestructura? Y pues las instalaciones muy bonitas, o sea, el espacio súper amplio, con el cual uno puede interactuar y se puede, pues, distraer y la verdad me encantó, o sea, porque uno también, o sea, aparte de salir de lo urbano, pues también se mete a lo rural y, pues, puede también interactuar con la naturaleza. Bueno, y con estas hermosas imágenes y este campus universitario, el medio universitario San Damián, que es tan bonito, terminamos ya esta jornada del Proyecto Vive la U, donde los estudiantes del Liceo José Félix Jiménez conocieron un poco de la Academia de los Servicios, todo lo que tiene la Universidad Sesmac para nuestros estudiantes, en calidad de su formación profesional y su bienestar también. El bienestar de ellos cuenta para nosotros. Muchísimas gracias por mirar nuestro programa, Comunicaciones y Mercado en Acción, hasta una nueva oportunidad, pero no se queden sin mirar antes nuestras redes sociales, arroba Unicesmac oficial, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y también en YouTube. Visiten nuestra página web, www.unicesmac.edu.co. Chao, chao. Chao, chao.